Se llevan unas dos vacas, que más o menos valían mil cada uno. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre hoy día a la madrugada, 17 de junio, julio. Se llevan hoy día a la madrugada, más o menos a las una de la mañana o dos de la mañana. ¿No es posible que a lo mejor las vacas se soltaron y se fueron por ahí? No, no, porque están las estacas ahí, porque al soltar podían ir virando la estaca y se iban con estaca. Y al menos el ganado está enseñado solo en este lugar, no se mueve a ninguna parte. Van de aquí, o sea, a esta parte y van allá a la ladera y de la ladera vienen para acá. ¿Ahora ustedes no sintieron nada? Nada, nada, nada no hemos sentido, nadie aquí, yo pregunté a los vecinos si han sentido algo, dicen que ellos no han sentido nada, porque si sentían algo, ellos hacían la bulla. Pero como yo cuido la casa, yo vivo aquí en esta casa, en esa casa. Pero no sé, creo que los ladrones se hicieron dormir, que no hemos sentido nada. ¿Tienen perros aquí? Un perro pequeñito, atrás de la casa, no, no, no son perros grandes, que ni así hay que estar sintiendo el perro, como hemos quedado dormido, no hemos sentido nada. ¿Eso ha ocurrido alguna otra ocasión por aquí, a usted mismo o a otros vecinos? Nada de los vecinos, simplemente hace un año y medio creo que se llevaron un toro de esa partzita, aquí en esta parte mismo, llevaron un toro que más o menos valía unos mil cien o mil doscientos ya. Se llevaron, pero es así un año y medio que se llevaron. ¿Ustedes notificaron esta situación a la policía, a las autoridades? Solo a la policía nomás, fuimos a poner parte allá. Pero ellos también como no pueden ayudar en nada, usted sabe. No sabemos, usted sabe por dónde fue el ganado. Se fue a San Sabelo, se fue a Cuenca o a donde sea, pero se llevan el ganado ya. ¿Eso debe ser en carro? Claro, en el carro, pues. O sea, le jalaron de aquí, salieron arriba a la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!